Los jóvenes se encontraron como cada semana en esta cancha del barrio Manila en el poblado cuando ocurrió el accidente. En medio del partido Alejo va por el balón y se pega a la reja y al pegarse la reja inmediatamente queda paralizado por el poder de la electricidad. Intentamos zafarlo pero por la electricidad nos costó mucho, al final lo logramos, Alejo cae desmayado. En medio del desespero sus amigos lo llevaron al hospital general donde falleció. Según el parte médico por una sobrecarga de energía, los compañeros de Alejandro regresaron al sitio para tratar de entender lo que había sucedido. En ese instante estaban empresas públicas arreglando el daño, o sea inmediatamente estaba el personal de empresas públicas. Efectivamente encontró que había un cable suelto, un cable de baja tensión que alimenta la luminaria. Eso fue lo que, hechos concretos que encontramos la cuadrilla, la cuadrilla reparo el cable. Personal de empresas públicas de Medellín aseguran que no tenían registro del cable suelto. La familia de Alejandro dijo que instaurará una demanda, pues consideran que todo ocurrió por un descuido de la entidad. Hay mucha irresponsabilidad social en muchas cosas de las que suceden y que no nos podemos quedar callados porque hoy es la tragedia de mi familia y después es la de una o varias personas más. Alejandro, quien tenía 24 años y había terminado una especialización en finanzas en la Universidad de Afit, fue sepultado esta tarde en Campos de Paz.